Cómo se retira o se depositan los tokens de OpenSea hacia el juego y cómo se saca del juego hacia OpenSea para venderlo, sacar una rentabilidad, lo que tú quieras. Es fácil, tiene ciertos y determinados requisitos que te los voy a explicar en este video y voy a hacer el ejemplo completamente en vivo con el hierro que me hace falta a mí para poder expandir la isla. Arrancamos con el video. ¿Cómo se retira o se depositan los tokens de OpenSea? Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Y sí, como se los estaba diciendo en la introducción, estoy en expansión. Me falta solamente un hierro para poder expandirme y la isla que tenga un slot de más. Así que aprovecho para hacer el video porque algunas personas me han ido preguntando. Me lo dejaron en los comentarios la semana pasada, esta semana. Y hubo personas que me preguntaron también, oye, de OpenSea, ¿cómo funciona? Porque no veo el contrato, ¿cómo se mete? ¿Hay que poner algún contrato nuevo? ¿Meta más? ¿Qué cosa hay que hacer? No tiene que hacer nada, es bastante sencillo. Te lo voy a explicar ahora mismo. Vámonos directo para la página del juego. Y véanlo aquí. Cuando yo quiero expandir, que le doy click aquí, me dice que ya yo tengo la madera, pero me falta uno de hierro. Y ese uno de hierro yo puedo esperar las 7 horas con 47 minutos que quedan aquí. O para hacer el video que me viene de maravilla, me falta uno, pues lo vamos a hacer completamente en vivo aquí con ustedes para que vean cómo se hace. Bueno, lo primero que tienes que ver, ya yo tengo mi personaje en nivel 6. Si no estás en nivel 6, no te va a dejar retirar. Entonces tienes que llegar mínimo hasta ese nivel para poder empezar a sacarlo en caso de que lo quieras sacar. Si tú le quieres sacar rentabilidades, ¿qué tienes que hacer? Una vez que ya tú tengas en el inventario todas las cosas que tú has ido sacando, aquí yo lo tengo todo, mira, vean, toda la semilla, todo lo que yo vivo recogiendo de mis cosechas. Bueno, usted coge el barco y se va a donde dice Goblin Retreat. Bueno, vienes aquí y aquí, en esta de aquí, donde dice Delivery, él te está diciendo, ¿quieres sacar los recursos? Sí, no hay problema ninguno, pero te cuesta el 30% de los recursos que tú quieras sacar. Él te lo va a mandar directo a tu billetera, pero sí te va a costar el 30%. Vas aquí a donde dice Continuar. Y aquí te lo dice, mira, aquí está la billetera mía, es el que lo va a mandar y tú puedes escoger lo que tú quieras y tú lo mandas. Tú le das un clic aquí, mira, de 72,5, el 73 que yo tenía, me dice que me va a quitar 0.7, que es el Goblin este de aquí, el Free, el Free. Y me lo manda y él me lo va a mandar directo. A mí no me conviene porque yo no quiero, yo simplemente lo acabo de hacer comida, hacer comida para subir de nivel. Pero bueno, si tú lo quieres sacar, lo único que tienes que hacer es le das un clic a lo que te dé la gana de arriba. Ya él te lo va a poner aquí, lo que te va a quitar de comisión, dependiendo de lo que tú quieras. Vean, lo que se pueden seleccionar varios productos y se manda todo igual. Él te lo va a mandar todo completamente hacia tu iguales para que tú lo puedas después vender en OpenSea. Ahora, cómo tú compras lo que te haga falta a ti. Déjame mirar para mi casa. Cómo tú compras lo que te haga falta a ti en OpenSea y lo depositas dentro del juego es lo que vamos a ver ahora. Ahora, yo me voy al inventario y yo digo, bueno, tengo cuatro de hierro. Me hace falta solamente uno para poder expandirme. Pues voy aquí, veanlo aquí, que tiene aquí el link directo a OpenSea. No tienes ni siquiera que pasar por un camino que te puedes meter un link por algún lado. No, no, esto va directo a OpenSea. Llegas a OpenSea y vas a ver aquí los diferentes precios. Una cosa importante y que lo voy a hacer aquí ahora para que ustedes vean. Mira, estos primeros de aquí arriba, sobre todo el primero de aquí arriba, casi nunca funciona. Bueno, estos son un poquito más caros que la madera y la papa que yo fui comprando antes. Pero sí te digo, tú le das un click aquí y vas aquí. Y cuando le das a completar la compra, véanlo aquí. El error sale, te dice que tienes una ejecución, tiene que estar revertida, tienes que contactar al dueño del contrato. Esto es porque ya se vendió. Aunque esté aquí en tiempo real, se vende. Yo doy un click aquí a veces, pongo refrescar la metadata. Incluso así se va a quedar ahí todavía. Yo lo que hago es ir viendo. Por ejemplo, ahí me hace falta uno solo. Yo voy ahora al segundo, doy un click al segundo. Voy aquí, tengo que limpiarlo completo. Me voy al segundo y trato de comprar el segundo. Véanlo ahí, ya el segundo sí sirve porque el segundo todavía está en el mercado. Bueno, yo le doy un click aquí, acepto la transacción, todo sale muy bonito. Y ahora me lo va a aceptar y lo va a dejar dentro de mi cuenta. Es decir, lo va a dejar dentro de mi billetera de Metamask. Y yo lo voy a poder ver. En cuanto se haga la compra, se está demorando demasiado. Me parece que ya le di un click, era demasiado tarde. Incluso si tú pagas el gas. Si alguien ya había comprado ese producto y ya tu gas pasó, puede que no te llegue a decir. Ya otra persona le dio click antes y su transacción se está ejecutando. Tú tratas de comprarlo. Y como todavía la blockchain no ha aceptado la transacción antigua, te puedes quedar que pagaste una cosa, te van a devolver el dinero, pero el gas fee sí lo pierde. Es decir, tú no vas a gastar si no lo pudiste comprar. Por supuesto que nadie se va a quedar con eso, el dinero en el aire, pero el fee sí lo pierde. Así que estate bastante seguro cuando vayas a comprar algo. A veces es mejor pagar un poquito más, pero duermes con la cabeza tranquila después porque sabes que te va a llegar. Bueno, aquí yo me voy a verlo ahora en mi inventario. Veanlo aquí. Cuando ustedes pongan el mouse encima, ya te lo está poniendo aquí. Te dice aquí list for sale para venderlo. Ahora ya yo sé que yo tengo ese iron. Ahora, ¿qué yo hago para mandarlo al interior del juego? Usted viene aquí y aquí donde están los tokens le das un click. Y mira la dirección aquí. Esta es la dirección que tú tienes que darle un click, copiarla. Y ahora me voy a Metamask. Voy a OpenSea. Y donde están estos tres punticos aquí, le das un click a esos tres punticos, le das a donde dice transferir, le das a aceptar, continuar, pones aquí la dirección y simplemente le das a transferir. Acepta la transacción, pagas el gas. Es un poco pesado a veces porque el gas a veces te cuesta un poquito, pero igual en Matic no cuesta tanto. Apruebas el gas, esperas un momentito y ya vas a ver que tu transacción se va a realizar ahora. Ya lo mandé para dentro del juego, pero yo no lo voy a ver ahora mismo. Dentro del juego. Y no, no tienen que hacer, no tienen que hacer un refresh on China. No tienen que conectarse a la wallet. No tienen que gastar ningún dinero. No tienen que hacer nada. Hay gente que me ha dicho, no, pero es que cada vez que me voy a conectar tengo que estar pagando el gas fee. No tienes que hacer nada de eso. Lo único que tienes que hacer, no tienes que sincronizar nada. Lo único que tienes que hacer es venir aquí, baja estos tres punticos que hay aquí, baja donde dice settings, baja donde dice refresh, esperas un momentico que se va a refrescar y ya posiblemente lo tenga. Mírenlo ahí, ya llegó la quinta. Ahora yo le doy expandir, me dice que se va a demorar cinco minutos. Yo acepto mi transacción. Por supuesto que ahora cuando yo voy a expandir esto, él me va a decir que yo tengo que hacerlo en el, en el, en el on-chain. Ahí sí van a tener que sincronizar obligado, porque recuerden que esto es completamente NFT, lo que yo estoy haciendo. Es decir, yo estoy adquiriendo un pedazo de tierra, pero ese pedazo de tierra es NFT y se puede vender en OpenSea y se puede hacer lo que tú quieras. Entonces, para tú poder hacer eso, tienes que hacer la sincronización on-chain. A mí me conviene porque cada vez que tú haces la sincronización, las semillas se van reiniciando y ya yo había gastado ya creo que todas las papas, todos los girasoles, ya yo había gastado bastante y se me estaban acabando ya también las calabazas y todo. Entonces, ya con esta, miren lo que hizo. Perfecto, ya se empezó a hacer ya. En cinco minutos ya se va a estar. Entonces, yo lo que voy a hacer, déjame ver un momentito aquí si ya las semillas se me rellenaron. Mira, ya se rellenaron los picos también. Las semillas, miren ahí, las semillas están 400, 200 igual. Perfecto. Ahora, una cosa importante. Yo, por ejemplo, yo ahora antes de haber hecho el reinicio, ese refresh, yo debía haber hecho, y tengan mucho cuidado cada vez que vayan a hacer una sincronización con la blockchain, compren todas las semillas que puedan porque las semillas se reinician. Entonces, no se suma lo que te quedó más las nuevas. Entonces, yo ahora, ahora mismo, a mí no me quedaban ya semillas ni de calabaza, ni de papa, ni de café, ni de zanahoria. Pero mira, estas de aquí abajo sí las podía haber comprado y no las compré ahora antes de reiniciar. De todas maneras, lo que yo estoy usando aquí, que son las coliflor y esto, ya esa cantidad que yo tengo ahí me alcanza. Yo no iba a estar gastando ahora tampoco mucho porque no me queda mucho token tampoco. Entonces, esa es la manera en la que tú puedes retirar los tokens que tienes en el juego. Aquí, vienes aquí, le das delivery, aceptas el 30%, el 30% que te va a quitar de lo que tú vayas a sacar. Lo mandas para tu wallet y aquí después te va a aparecer en OpenSea. Usted después en OpenSea simplemente lo único que tienes que hacer es irte aquí donde dice profile y en tu profile tú vas a ver aquí las cosas que tú tienes, vas a poder coger y venderlo, cambiar o hacer lo que te dé la gana a ti después con eso. Y ahí, cuando lo quieras meter al juego, exactamente como lo acabo de hacer, yo lo compro lo que tú quieres, le das transferir, pones la dirección que vas a encontrar aquí. Es muy sencillo, pones la dirección que vas a encontrar aquí, la copia, la pones allí, hacerte las transacciones. Cuando llegue aquí, vienes abajo, refrescas la página. Aquí, Settings, Refresh y esperas un momentico. Cuando eso se refresque, usted ya tiene eso ahí, vas a darle después, bueno, aquí o a sembrar o a lo que te dé la gana a ti. Yo al principio lo que hacía era buscar madera para poderme hacer los picos y ahora esta es la primera vez que compro algo ya un poquito más caro que es el hierro para poderme hacer esta nueva parcela ahora que me va a salir aquí en la isla. Y nada, gente, es eso. Comprarse acá, meterle. Es bastante sencillito un video corto, pero que hace falta porque hay mucha gente que van a tener la pregunta, otros que ya la tienen, bueno, ya me la hicieron. Aquí tienen el video. El jueguito está bastante entretenido. Estoy bastante contento. Veo que hay bastante gente en la comunidad también que están por acá adentro y al ser tan barático para entrar que es casi free, no casi, pero bueno, es muy barático para entrar. Hay mucha gente que se ha ido metiendo. Hoy, cuando ustedes estén viendo este video, ya sale la temporada de Realm. Así que vamos a estar ahí al pool también con Realm. Así que nada, Realm y todo lo que venga con proyectos NFT y cosas. Así que estoy revisando otros proyectos que me encontré par de cositas ahí que yo dando vueltas, mirando algunas cosas, he encontrado algunas cositas que dije, coño, tengo que mirarlo, revisarlo bien para si está bueno, traérselo a la comunidad y empezar a meterle igual. Un abrazo grande. Suscríbete si no estás suscrito. Denle like a los videos, gente. Tírenme una ayuda con eso para que YouTube lo promueva todavía más. Suscríbanse al canal, compartan con la gente, ayuden a los que no saben, mándenlo para acá, que pregunten lo que quieran por Telegram. Recuerden que tienen el Telegram en la descripción. Vayan por allá y nos vemos. Así que cuídense mucho y feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!